Esta tonada es para vos querido amigo Son derechos que la vida te ha ganado En mí encontró mi corazón sosiego Cuando estuvo muy triste y apenado En mí encontró mi corazón sosiego Cuando estuvo muy triste y apenado Un amigo es una luz en las tiendas Es el agua en el desierto más equivo Es la fuerza de vivir en un moribundo Eso en mi mundo eres tú amigo mío Nadie mejor que tú me comprendiste Y nos contíamos los secretos más sagrados Yo te he visto reír con mi alegría Y en mi tristeza todos juntos lagrimiamos Yo te he visto reír con mi alegría Y en mi tristeza todos juntos lagrimiamos Un amigo es una luz en las tiendas Es el agua en el desierto más equivo Es la fuerza de vivir en un moribundo Eso en mi mundo eres tú amigo mío Y en mi tristeza todos lagrimiamos El testimonio de luz que nos apreció, abrá mi pecho que la izquierda está guardado. El testimonio de luz que nos apreció, abrá mi pecho que la izquierda está guardado. El testimonio de luz que nos apreció, abrá mi pecho que la izquierda está guardado. Amigos míos